Y vamos a terminar esta emisión informativa en la ciudad inglesa de Manchester donde artistas locales decidieron rendirle homenaje a George Floyd dedicándole un mural pintado sobre una estructura de hormigón que ya está en desuso. Y no es el único ejemplo de arte urbano para honrar su memoria porque también en Los Ángeles o incluso en lugares tan lejanos como Siria, su recuerdo ya perdura en muchas partes de este planeta. De esta manera llegamos al final de esta media hora informativa. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana aquí tenemos una cita con la información. Recuerden más noticias esta tarde y esta noche en Noticias Telemundo.